en marco a la celebración por el día del artesano la municipalidad distrital de casa grande realizó la feria artesanal en la plaza de armas en donde se pudo visualizar varios stands con los trabajos que día a día desempeñan estas personas promoviendo el arte y la cultura bien amigos nos encontramos ubicados en la plaza independencia de casa grande y estamos celebrando el día del artesano esta es una feria que se viene cumpliendo el día de hoy por el día del artesano que consiste su lo que acaba de preparar a bueno yo soy el ingeniero chocó te ven ahí soy el fundador de la asociación de apicultores del bach y cama estoy catalogado en el ministerio tengo mi producto con miel de abeja la miel más pura de este valle es oscura porque es polifloral muchas flores polen es el logamento masculino esperamos también entonces que la gente concurra en este día muchas gracias estamos en otro ambiente donde dice butit accesorios accesorios de la señora dar si si podría un ratito este señora dar si para que nos explique su trabajo por favor por favor en qué consiste en qué consiste su trabajo buenos días me agarran con las manos en la masa si acá estamos trabajando mis productos son accesorios boutique en accesorios dar si idea ahí está bueno nosotros nos encargamos de trabajar todo lo que es textiles cintas telas reciclaje y ahora estamos trabajando por ejemplo con la campaña escolar que son los lazos escolares moños ganchos vinchas también tenemos y todo lo que es temática ha pedido de cliente todo hecho a mano y con mucha creatividad con mucho entusiasmo con mucho amor también tenemos las rosas eternas que está muy en tendencia las rosas eternas a cuánto está este producto mira este producto está aquí a precio de feria lo estamos dejando 25 soles todo hecho a mano mira el el tejido de la y del hilo no todo es a mano todo hecho a mano acá saludar por el día del artesano y un abrazo para todos a la comunidad casa grandina invitar a la feria del artesano de casa grande que vamos a estar hasta la hasta altas horas de la madrugada este no hay precio de un sol 53 soles están estos aretes y después hay collares también hay ofertas por ejemplo por 5 las pulseras 3 por 5 hay ofertas también pero precios cómodos para el bolsillo de la gente pues no estamos en bisutería ahora hola cómo estás del día del artesano a ella ella vamos a pasar por qué tal cómo estás qué es lo que estás ofreciendo el día de hoy a bisutería todo lo que es bisutería este también voy a estar brindando un mini taller para niñas que están llegando a la tarde cuánto tiempo te demora para hacer un trabajo una hora 45 minutos aprox puede mostrar algunos trabajos a ver yo hago pulseras que esto estos son cristales con acerito es hilo chino con cristales y acerito acá también estoy optando por algo nuevo que es el miyuki es un nuevo tejido y a ver acá también tejidos y collar citó que es lo que también les ofrezco a mi público y anillitos que son de alambre totalmente hechos a mano y a la medida para hombres o no si he tenido pero ya se lo llevaron la pareja de mi camarógrafo acá mire justo matita jajaja muchas gracias a bisutería ahora y feliz día también de alerta muchísimas gracias gracias por estar aquí continuamos entonces continuamos aquí en la feria por el día del artesano la señora emilia bueno pero de todas maneras vamos a ver los trabajos que vienen haciendo aquí es un llaverito de un llaverito acá está la profesora de profesora un momentito si se puede no la profesora al señor por favor su nombre luís y para irre juárez trabajos excepcionales no puede mencionar si acá lo que tenemos pues el trabajo se terminaba en pan de oro y tipo colonial todo lo que es policromada tipo colonial y los guajitos no todo trabajado en madera y hecho a mano cuánto cuesta por ejemplo este llaverito el público estamos dejando de cinco soles cada uno de madera también este es un cofre el acabado un cofre envejecido tipo colonial como lo ves todo hecho a mano esto lo estamos dejando de 180 y estos cofrecitos mini cofrecitos en 25 y en 50 este bolsito bien amigos nos encontramos en la plaza independencia de casa grande y estamos con el artesano víctor mondragón quien ha realizado este trabajo de una grúa pero para eso nos va a explicar víctor hola cómo ha sido el trabajo buenas tardes público frente y a todas las autoridades presentes que le habla víctor mondragón zarate se siente muy contento por la invitación de menos para esta participación de artesanía y acá estamos participando que sea enseñando los pocos que uno hace me siento contento la idea que hagas esta grúa este víctor a esto no hace por una participación que invitamos acá en casa grande en un barrio para una participación de bandas típicas y tuvo la ocasión la invitación el amigo de la calle lima el dueño de la banda y tuvo esa idea de hacer una grúa el tiempo de que invitamos a la artesana silvia siempre fue la empresa la colectiva para hacerlo y para participar los trabajos también que hace citallas la madera por ejemplo el cañero de casarán a eso sí se hace con dedicación más corto con un poquito de empeño bastante saludo por el día del artesano a saludo para roma saludo para casa grande y saludo para el perú arriba perú desde canal tele 3 saludamos a todos los artesanos del valle chicama que con su talento y habilidad realizan trabajos que reflejan el arte y la cultura de toda la provincia de ascope y y